Ya se vienen las fiestas patrarias y es por eso que te voy a hacer esta botanita delisabrosa de cueritos que queda delisabrosa e ideal para una chevechita Quédate, queda deliciosa y además es bien económica, eh Muy bien, lo primero que se hace es tener aquí tus cueritos, una media taza más o menos, es lo que necesitamos, un jitomate que sea más o menos checotito Los cueritos ya los encuentras en cualquier centro comercial y hasta en los tianguis los venden con media taza más que suficiente A esto también le vamos a agregar un cuartito de cebolla, vamos a darle el meneyele, meneyele y este salsa, bueno este botano necesita un aderezo y ese aderezo es bien fácil de hacer Lo que vas a hacer es agarrar chilito de este que es chilito de árbol bien picoso, obviamente sin la colita y lo vamos a poner aquí en mi morterito para poderlo triturar Voy a cortarlo en pedacitos para que sea más fácil, para mi media cucharadita de sal de grano, también un poquito de pimienta y voy a darle la aplastancia Si no tienes así mortero como yo, puedes poner todos los ingredientes en tu licuadora, pero la verdad pues bueno a mi me gusta darle este toquecito porque siento que queda pues un poquito más mejor Y después de estar le dándole la aplastancia y cansándome un poquito, así es como te tiene que quedar un polvito, ve hasta el polvito se ve rosa, no se te vaya a ocurrir probarlo porque aparte de salado te vas a super enchilar Y vamos a ir por el jugo de limón, más o menos una flanera de jugo de limón es más que suficiente, le vamos a echar este polvito y vamos a dejar que marine un poquito Ay mira que rico se ve, ay huele picoso Ahora si no regresamos con nuestros cueritos y vamos a ponerle una onza que más o menos es medio caballito de este jugo de almeja con tomate mejor conocido como clamato Y vamos a ponerle el juguito de limón con nuestro chirito, así vamos a ponérselo todo y vamos a darle un pequeño meneada Ay el juguito de limón hizo que se me hiciera agua a la boca, esto se ve muy sabroso Y vamos a ponerle también por último pero no menos importante, talitito cilantro, gracias a Dios que ya bajó de precio Y vamos a ponerle tantito cilantro y ahora si, vete por unas bien melodías, unos chicharoncitos y esto va a estar listo para disfrutar Espero esta receta rápida, rica y delicada, si te haya gustado, consigue de suscribirse, darle like, compartir, díganme si le hicieron que tal les quedó Está buenísima A mi me quedó pecosa, ay me enchilo Salud Para mi si está picocita, pero acuérdense que yo como poco chile Pero sabe igualito a chicharrones preparados Yo creo que si le pones aquí tantita valentina va a quedar todavía más delicioso Cuídense mucho, nos vemos en la próxima, adiós Mejor tequila